Que le temes ya conoces bien la entrada Te ahogan los recuerdos, no hay palabras Si esta casa hablara, ¿cómo pasaría? Somos perdon los dos que más sin medida Si esta cama hablara, se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablara, escribiría Un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablara, les contaría Historias de pasión, de amor y fantasía